¡Ey, Braster! ¡Fargancito! Deja de tocarte el pito. Nuevo parkour de IreneGC5 y dice Parkour sencillo para los asquerosos de Fargan y Braster Pero ¿por qué nos insulta, Braster? Nos insulta, tío Nos insulta a Irene. Estás muerta ¿Qué la hemos hecho, Braster? Por dentro Estás podría, Irene Estás podría por dentro Eres como un albaricoque pasado Un albaricoque pasado Que ejemplo más Más bien traído Fargan. Increíble. Con gusanos Cuando tiene gusanos por dentro, Braster Sí. Esta ya la hemos hecho Esta no la hemos hecho ¿Te han pasado cerca? No, ni de lejos los he visto Está chulo, eh Bueno, vas a tirar todo Rata de cloaca Joder con el borde, tú Lo tengo, eh Me cago en la leche Que se me tuerce la moto Vale, ponte en el borde Que voy a ir a por ti Venga ¿Por dónde viene, Braster? Por ahí Vale, ahí viene Atento Que voy, eh Aquí te estoy esperando, Braster Para eso te espero Claro, tío Para que me mates Es gracioso, tío Los parkurs son show Para que me mates, eh Te espero, eh Yo aquí esperándote Como buen amigo Son show Los parkurs, tío Son show Es puro show Eso ha sido show, eh Porque te he matado Para hacia atrás Fargan ¿Dónde vas con el Una de las muertes Más épicas, eh De estos tiempos Sí, sí Estoy de acuerdo Contigo, Fargan Estoy de acuerdo Contigo En que tienes que morir Estoy de acuerdo Contigo En que ha sido épica Ha sido épiquísima Sí, Fargan Una de las muertes Más épicas De estos De últimos tiempos, tío Una de las muertes Más épicas Es puro show Puro show Puro show Es esto, tío Es puro show, tío Es puro show Nosotros damos show Espectáculo Eso es lo que nos gusta, tío Dar espectáculo, tío ¿Te gusta el espectáculo, Braster? Sí, sí Me gusta Me gusta ¿Te gustan las vergas, tío? Me gustan las vergas Y los vegos Y las vergas Ay Me tropecé Me tropecé, wey Estás pasando nervioso Con las vergas, eh Las vergas Viva las vergas ¿Te haces esta canción, tío? ¿Viva las vergas? Me la sé Muy bonita, tío Sí Es una canción preciosa Más bonita es tu mamá ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh, eh! Me caí para abajo, wey No se ha pinchado esto, eh No, no No se ha pinchado, eh Este gordo Este gordo Este grosor, eh Pero Braster Estamos en el mismo lado ¿Cómo? No Pero hay que ir por aquí Ah, que hay que ir por encima, ¿no? Es que no se rompen No se rompen Viva el papa No se rompe esto Quita Te caíste como la mantequilla Me caí como la mantequilla A ver, tío Que no sé No sé cómo se hace esto Así 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 Levantando las manos Me he quedado Me he quedado enterrado, eh Directamente Braster Tío Me cago en la leche Que no puedo subir a ese ¿Sabes quién no lo puede subir? Yo Yo no puedo subirlo Braster A ver, Fargan ¿Qué está pasando aquí? ¿Yo hago así? Con cabeza, Braster Con cabeza Vale Ahí ¿Lo tienes? No Me cago en la leche ¡Eh! Es así ¡Eh! El siguiente es así El siguiente es así Este está más justo que un pepino ¡Ostras! De nada, eh, Braster De nada por la ayuda, eh Gracias por utilizar ¡No! La moto La moto Se perdió La moto se me ha perdido Pelotudo La moto, Braster La has perdido Hazte la idea de eso, Braster Vale Este está más justo Y dirás ¿What? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale Me cago en la leche Vale Pero bueno Venga, rompenos todos ¡Ostras! Este está durísimo Durísimo, Braster Como una piedra, eh Está durísimo, eh El último Durísimo Durísimo Me he chocado entre él Y durísimo, durísimo Dolor de cabeza No, Irene No, Irene, Irene, Irene Pero bueno, Irene ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes complejo? De que te gusta romper cosas, eh De pequeña quemaba cosas Irene, esa pequeña pirómana Pirómana Qué recuerdos Qué recuerdos Cuando quemó el Amazonas Hace unos días ¿El Amazonas? Irene Vale, ya está Menos mal Lo tengo Ostras, ostras No me fío Espérate Pero vamos a ver 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 Vamos a festejar Este parkour Excepcional ¿Qué le ha pasado? ¿Uno a uno? Uno a uno Primero ese Después ese Que lleva por allí Vale Después este Vale Después Viene este Lógicamente Claro, lógicamente Y ahora para atrás ¿Cómo para atrás? Y ahora para atrás Después este Vale Vale, lo tiene Cuidado con el turbo El saltito aquí ¿Qué turbo? ¿Qué turbo? La masturbada No hay turbo, ¿no? No creo que sea tan mala, ¿no? No, no hay turbo Fargan Te he engañado Que rata ¿Por qué te apartas de mi camino? Si no te iba a atropellar Para nada Yo nunca me aparto de tu camino Al contrario Fargan Tonto Eh, eh Hemos vuelto Has vuelto, muy bien Tonto Mierda Qué liar Déjame levantarme A un hombre caído No hagas leña del árbol Tengo caído Ya está, ya está, ya está Ya está Vale, vale Te he dejado levantarte Vale, perdón Iiiiii Nooo Te caíste, pendejo Te caíste, pendejo Me caí al final Me caí al final Te caíste Vale, tranquilo, Braasteris Quedan, eh, cinco Llevamos cuatro Tranquilo Venga, vamos Uy, esta hubiera sido la tuya Has perdido la oportunidad Esta es la mía No, no es la tuya Sí Uy, uno más Un golpecito más Y te voy a dar la reventa Oye, 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 oye 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 ¿Qué? Que te he dejado de pegar Hace media hora Pero si me estaba reventando Que te he tenido que esquivar Subo una Que mentiroso Ahí estoy esperándote Braaster No sé qué haría sin ti Braaster Va, 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 va Esta es la mía Me he tirado de pechito Me he tirado de pechito Hacia ti Ah Cómo se le ha pasado la rata Uy, lo has intentado, eh Pero no ha podido Lo tengo Tira para abajo No, tira ¿Qué? ¿Qué? Lo estoy haciendo Lo estoy hirviendo Lo habéis visto todo Que se teletransporta El pinche pindejo este A ver, Braaster Soy la leche, tío Ya está Soy increíble ¿Qué haces? ¿Por qué vuelves? Para tirarte No vuelvas Pargan No contra el tejado Me he tampado contra el techito Braaster Ten cuidado Hay un techito ahí Hay un techito que está techado Tío Vaya Me he tampado contra el techito Yo también Hay un techito techado, tío Un techito techado Techado de menos Todo este tiempo He pensado en tu pechito Cantamos demasiado sensual Cantamos demasiado sensual No, no Muy sensual, eh Te he echado de menos Todo este tiempo Pensado en tu sonrisa Y en tu forma de ratear De ratear Te odio Braaster Casi lo tienes, tío No, que tú puedes No sé qué tal Ay, Fargan ¿Qué sería la vida sin diversión, eh? Sin nuestros directos A veces lo pienso y digo ¿Qué va a pasar cuando nos jubilemos? Y más en cuarentena Fargan Que la gente Está en cuarentena 200 años ya ¿Cómo se va a perder la gente Cuando nos retiremos de YouTube? Braaster Qué lástima a toda esa gente Que no nos ha podido conocer Braaster Este humor Este sentido del humor Esta Claro, tío Esta gana de vivir Este saber estar Este saber estar Este humor Esta gana de vivir Este hate Este todo, tío Este terrible hate Esto, por ejemplo Tenía misiles Tenía misiles Y no te he matado ¿Crees que no salgan de menos este hate? No, no, no Te tengo que matar 6 veces más A ver, 6 veces 6 veces tampoco Sí, sí, sí Vamos, 15-21 15-21 Vale 6 veces tampoco Braaster 15-21 Braaster 15 21 Fargan 15 Oye, tú llegas ahí Porque 21 Yo me estampo contra la pared Es por saberlo, ¿sabes? 15 21 Que si yo llego Yo llego ¿La tienes? Sí Uf, pero ahora que me vas a matar, ¿eh? Que no No te voy a matar Es que ya te he dicho que soy buen amigo, tío ¿Tienes misiles? No Esto me huele a trampa, ¿eh? Eh, ostras Os Oooooos Ostras Pedrii Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Hola Uy, están cayendo ¿Cómo te gusta que te caigan en la cara eso, eh? Adiós Esos ternulos gordos te encantan, ¿eh? Que te den en la barbilla Ay, mía, como dijo tu madre Ja, ja, ja Ja, ja, ja Me toco el café porque me da el casco Bueno, no hay mal que por bien no venga ¿Cuál? ¿Cuál es el bien? Que te dejo una moto aquí Y aquí ya, pues no te puedes salir Je, je, je No, tú tranquilo Que yo te ayudo No, eres súper activo Eh, tío, es esto Ja, ja, ja Venga, Fargan, que yo te ayudo, tío Me barto en el culo Vale, bien Bien, bravo, bravo Te voy a hacer una fiesta, Fargan Increíble La que te va a dar esta Este no es así, legal, matando Joder ¡Oh! Creo que lo tengo, ¿eh? ¡Wow! ¡Perfecto! Vale, aquí va a haber... Hombre, aquí va a haber ocho turbos Ah, pues no, no me ha defraudado Es que ¿qué haces bajando usted la moto? ¿Estás bien? A ver, he tenido ideas mejores Pero mira, ok, así se soluciona todo ¡Oh! ¡Qué gusto! ¿Por qué? A veces tengo que apuñalar ¡Noooo! ¡Es que de pudo eres muy tonto! ¡Eres muy tonto! ¿Por qué haces eso? ¡Puñala y pantallazo azul! Dime que no, Braster ¡No, no, 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 no! ¡Puñala y pantallazo azul! ¡No, Braster, que me había costado un huevo pasarme la rampa! ¿Por qué siempre me hace lo mismo? Pues ahora, otra vez ¿Por qué me hace siempre lo mismo? ¿Por qué me hace siempre lo mismo? ¡Puñala y pantallazo azul! ¡Lo haces a posta! ¡Lo haces a posta! ¡Eres una rama! ¡Ahora repite la mierda de la rampa! ¡Lo hace a posta! ¡Lo hace a posta! ¡Ahora la repite! ¡Lo hace a posta! ¡Por meterme una cuchillada cuando yo me preocupo por ti! ¡Lo hace a posta, tío! ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Venga, play! ¡Ha tirado del cable a posta! ¡Ha tirado del cable a posta por la apuñalada! ¿Cómo voy a tirar del cable a posta? ¡Ha tirado a posta del cable! ¡Braster, tira del cable a posta porque le mete una apuñalada! ¡Fargan! ¡Mete una apuñalada a Braster y sale mal! ¡Una apuñalada, tío, y sale mal! ¡Braster, no sé qué tal! ¡No sé qué tal! ¡Bueno, hemos vuelto, tío! ¡Hemos vuelto, Braster! ¿Dónde vas? Pero que había que hacer esto andando, si te estoy esperando Pues si te lo has pasado tú ya, ratón Ya, porque pensaba que este no era todavía el punto donde estábamos Ya, ya, jaja, jaja, qué risa Me he confundido, tío ¡Ay, qué risa! Me confundí, Brastercito, me confundí Perdón, perdón, no quería matarte Me intentaste matar, güey ¡Qué rata! ¡Y se tira! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado ¿Pero what? ¿Qué hay que hacer? Vale, yo sé lo que hay que hacer Atento, tira los misiles, tira los misiles Venga, vale, los tiro ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ven, Braster! Me van a poner el premio al más gracioso Perfecto 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 Has intentado tú matarme el primero, eh Sí, sí, sí Una pena que te hayas caído De todas formas te iban unos regalitos Sí Te iban unos regalitos regalosos Vale ¿Con qué esos tenemos? ¡Cazabaitos! Te he cazado espectacular con los misiles de la moto, eh Que conste ¿Vale? Oh, amazing Con misiles de la moto De manera espectacular Tú no estás con los misiles de la moto, Braster De manera espectacular ¡Qué rata! 2-1 encima Me va ganando Y le he matado legal No, 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 no Recuerda las muertes de... De lo anterior, eh ¡Qué rata! Yo creo que tú correrías Bueno, sí, voy a intentar matarte Tú lo has dicho Intentar Ah, sí, sí ¡Oh! ¡Qué rata! ¡Oh! Tío ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! Pero si me vas a ganar las muertes Y yo te he matado encima Y yo te he matado de manera épica Y tú vas y me matas ¡Qué manera épica, ratas! Y me matas con eso Si me has matado con los misiles en esta pared ¿Paramos ya? Sí Bueno, te he preguntado Te he preguntado, te he preguntado Te he tirado, eh Te debo una muerte, eh No, no, no me debo nada Solo para que conste en acta Me debes una mierda Te debo una muerte, eh Para que conste en acta Un cojón y medio Te debo una muerte para que conste en acta, eh Sí, sí Me debes Yo voy a ir tirando misiles hacia voleo, eh ¿En serio? ¿Quieres jugar a eso? No ¿Caro? Si es que, es que eres bobo No, tienes razón, tienes razón Tienes razón No quiero jugar a eso Media hora esperándole, eh Media hora esperando, dice Media hora esperándome Media hora esperándome Caro, tú vas Me tiras Y si te lo doy yo, ¿qué? No, tranquilo, tranquilo Vamos para que se esté esperando, tío Media hora ya, eh Joder Claro, claro, claro Media hora ya, tío Ya ves, eh Bueno, es que la gente no habrá visto Claro, claro Es que la gente no lo ha visto La gente pensará que Braster me ha estado esperando mucho Pero se le ha caído Y luego Yo lo he hecho En cero coma Y Braster ha muerto Entre tener el sufrimiento Lleva cuidado ahí, eh Lo tengo Vamos, venga Cuidado de que soy buenísimo, Braster Sí, sí Lo que tú digas para Braster, si me pongo serio Ya has visto lo que ha pasado Es como los niños tontos O sea, sí, sí Cariñito, venga Ya está Braster, te acabo de demostrar Si me pongo serio Quien llega primero, ¿no? Vale Sí, sí, sí Pues no te veo mucho primero, eh Ah, pero quieres que me ponga serio Pero es que no quedaría divertido Braster Voy a quitarte la moto aquí Te he quitado la moto solo Y tú has venido a la moto Y has muerto Vale Que conste en acta Que yo no quería hacer nada Cuidado que estás en llamas En realidad no, eh Te lo tengo que apagar Apágame el fuego interior que tengo Apágame el fuego de la pasión ¡Ole! Esta es la mía Joder Venga, pa' abajo Te tenía tan cerca y a la vez tan lejos ¿Verdad, Esther? Vamos, Fargan Pero por el medio, eh Yo voy por el medio Por el medio Vale, vale, vale No lo haces por el medio Pero si estoy por el medio No me ves por el medio Mira lo que hago ¿Has visto la postura del águila calva? Ahora sí, ahora sí Esa era la posturita del águila calva Para foto para Instagram Del águila calva Del águila calva Te ayudo Gracias Nada, tío Vale, vale Estamos pa' llenar ¿Sube tú? Sí, sí, sí Ves, subir Es que no puedo Esa era la mía No puedo subir Ahora Cuidado que te va a dar, Braster Ten cuidado, ¿ves? No, ten cuidado tú ¿Crees que es la tuya? Pero en realidad lo es Esa es la pregunta La mía es esta Te voy a teletransportarte, tío Es que es increíble ¡Uy! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¿Estás bien, Braster? Tío, se me ha quedado un pie pegado Se me ha quedado un pie pegado Vamos, Braster, tú puedes Yo puedo A ver Lo tengo Y tú también ¡Y levanta! Mira la tuya, eh Estoy aquí Te veo teletransportarte Yo no te he matado, eh Estabas iniciando, eh Te veo teletransportarte, tío Yo no te he matado, eh Que conste en acta Ya, ya, ya Creo que se ha buggeado tu personaje, tío Ya, ya, ya Y tu vida, así que se va a buggear No se ha buggeado No se ha buggeado mucho, mi vida ¿Cómo se espera la rata que tiene los misiles? No se ha buggeado mucho, mi vida Ahí, ahí está No se ha buggeado mucho, mi vida, eh ¿Verdad, Braster? Ay, pues yo he visto un pequeño bug ahí, eh Sí, ¿no será este? ¡Uh! ¡Uy! En movimiento, eh A ver, ¿cuál? ¿Cuál decía, Fargan? Me cago en el... ¡Uh! Pues te ha salvado la vida, eh ¡Ojo! ¡Uh! ¡Qué ojodas! Se lo llevo a matar así Bueno, ya lo tengo, eh, Braster Venga, genial ¡Ah! ¡Tengo miedo! Tenlo, tenlo Ya sabes, punto trampa O sea, punto meta ¿En serio? Pues, mira, no la he cogido Pues yo sí ¿Veis? ¿Veis como soy buena persona? Sí He hecho lo imposible ¡Hecho lo imposible! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Que te he visto ahí! ¡Te he visto ahí! ¡Como te has quedado en el bordecito! He hecho lo imposible Para no hacerle NF, eh Mira, mis huevos morenos He ido a post al borde Para no hacerle NF ¡Huevos morenos! ¡Ha sido un precisión de cirujano ahí Para dar en el borde Y no coger la meta, eh Este chaval no entiende de la vida Ha sido increíble, de verdad ¿Este chaval no entiende de la vida? Increíble, es cirujano ha sido En el borde Para chocar Dar al techo Caer No hacerle NF Ojalá te hubiera hecho una NF Anda, animal Mira, mira No